Superada la lesión, se sigue sumando minutos con el Deportivo FAS y bueno, y también victorias. Sí, la verdad que muy contento de sacar un buen resultado acá en Usulután, más el viaje, que es pesado, la verdad que teníamos que hacer el esfuerzo sí o sí para poder seguir en esa racha. Se jugó bien por tramos, también Firpo se nos encimó, pero agradecido con mis compañeros, con Dios y contento. Hay que descansar y pensar en el siguiente partido. Bueno, partido miércoles contra Pasaquina, que será importante, un rival que de alguna manera también busca puntos para quedar en la parte más alta de la tabla. Sí, estos últimos partidos van a ser fundamentales para nosotros, independientemente de quién sea, nosotros tenemos que entrenar lo fuerte, con el profesor lo estamos haciendo muy bien, estar más concentrados que nunca y seguir, seguir, la verdad que el esfuerzo que siempre se haga en los partidos, hay que irlo mejorando cada día.